provocar alteraciones. Una investigación realizada por un grupo de más de 70 investigadores brasileños muestra que el SARS-CoV-2 actúa sobre el cerebro humano provocando la muerte de neuronas, no sólo en pacientes graves sino también en pacientes leves que no fueron hospitalizados. El estudio se realizó a 81 personas y se detectó que un tercio de los participantes todavía presentaba síntomas neurológicos o neuropsiquiátricos 60 días después de la fecha de diagnóstico. Los resultados revelaron que el virus promueve cambios significativos en la región del cortex, la región del cerebro más rica en neuronas y responsable de funciones como la memoria, la atención, la conciencia y el lenguaje. El virus infecta y se replica en los astrocitos, las células más abundantes del sistema nervioso central. Según el informe, entre los principales síntomas neurológicos que mostraron los pacientes examinados se encuentran dolores de cabeza intensos, memoria alterada, somnolencia excesiva y en algunos casos convulsiones. Los investigadores también sospechan que el virus podría activar enfermedades genéticas como el Alzheimer, Parkinson y esquizofrenia. No, no confío.